¡Upa! Te pido perdón, mi negra ¡Qué rica cumbia! ¡Y es colombiana! Cuando viene amaneciendo aumenta la tristeza en mi pobre corazón La última foto de esperanza que tenía en la vida para conquistar tu amor Ya se ha secado mi negra, te pido que me perdones Yo reconozco mi falta, devuelveme esa esperanza En mi corazón el brandí esa noche Todos me confundieron Aumentando el dolor, aumentando mi llanto La busta y el desespero Seguiré buscando, seguiré vagando Por distintos caminos Como aquel errante, como aquel errante Que negra su destino No te vayas mi amor Que me muero de pena Recapacita mi amor, mira que un error lo puede cometer cualquiera Te pido que me perdones y no dejes que de amor Este hombre de tristeza muera Me desprecias mujer, quiero ser amo de tus encantos Yo reconozco mi error Nena linda, en mi corazón el brandí esa noche Todo me confundieron Aumentando el dolor, aumentando mi llanto La busta y el desespero Seguiré buscando, seguiré vagando Por distintos caminos Por distintos caminos Como aquel errante, como aquel errante Que negra su destino La sonora bonita En mi corazón el brandí esa noche Todo me confundieron Aumentando el dolor, aumentando mi llanto Aumentando el dolor, aumentando mi llanto La busta y el desespero Seguiré buscando, seguiré buscando Seguiré buscando, seguiré vagando Por distintos caminos Como aquel errante, como aquel errante Que negra su destino Brindo por nuestro amor Brindo por nuestro amor Brindo por nuestro amor